La sesión ordinaria de Cabildo que ha estado pidiendo el grupo de regidores inconformes desde hace aproximadamente dos meses ya tiene fecha y será este próximo viernes 12 de septiembre a las 2 de la tarde, así lo informó el presidente municipal Antonio Sacrerangel. Son los temas que vamos a tratar, no hay ningún problema, es la cuestión de las obras, la cuestión de los dineros, va a estar la presencia del diputado, esperemos, ya acabo de hablar con él y el diputado Avilés viene a la sesión como invitado con otros diputados, con mucho gusto van a ser porque es abierta y ustedes totalmente invitados, ustedes los medios de comunicación para que la ciudadanía sepa en cómo estaba la situación aquí en la presencia. Sacrerangel informó que no existe división al interior del Cabildo, pues dijo que todos los concejales tienen el objetivo de trabajar por el bien del municipio. Aquí no hay grupos de concejales, aquí es un grupo de concejales donde tenemos que llegar en la armonía de trabajar, no es cuestión, el concejal que tenga alguna cuestión de preguntar, con mucho gusto yo puedo estar para contestar porque es lo que va a ser, ya eso ya queda a un lado, lo importante es lo que viene. Hoy se lleva una sesión ordinaria como van a llevarse muchas, extraordinarias, donde tenemos que bajar muchos proyectos y tienen que hacerse, entonces yo creo que la sesión que viene es una más de las tantas que vamos a hacer. Cabe recordar que uno de los argumentos del grupo de regidores inconformes ha sido que no se está cumpliendo con la ley orgánica municipal, la cual estipula que se debe realizar por lo menos una sesión ordinaria a la semana. En ese sentido, el presidente municipal señaló que las sesiones ordinarias se estarán llevando a cabo de manera periódica. Todo el día del viernes van a estar contestados, para no caer en la situación de las sesiones extraordinarias, al momento que se tenga que hacer se platica y se hace, y las ordinarias las vamos a llevar a cabo. No es aquí cómo se van a hacer las cosas, cómo se deben de hacer y se van a hacer en tiempo y en forma cuando se tengan que hacer las sesiones ordinarias y extraordinarias. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.